El principio más esencial del estoicismo, su núcleo básico, fue dicho por Epícteto. Él dijo No son las cosas las que nos perturban. Es nuestro juicio sobre esas cosas. Shakespeare dijo algo similar. Dijo No existe nada bueno ni malo. Es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Los acontecimientos son objetivos. El mundo es lo que es. Somos nosotros los que decidimos si algo fue hiriente o no. Decidimos si algo es injusto o no. Decidimos qué significan todas esas cosas. Nos contamos historias a nosotros mismos, hacemos juicios sobre ellas y eso las hace más duras. Los estoicos no hubieran dicho que no existe lo bueno o lo malo en el sentido moral. Por supuesto, debes juzgar tus propias acciones. Debes preguntarte ¿Es esto correcto? ¿Estoy orgulloso de hacerlo? ¿Es así como me educaron? Más bien dicen que no hay nada realmente positivo o negativo en sí. Es solo información. El resultado de un partido de fútbol no es bueno ni malo. Es solo una instantánea de dónde hay ese resultado en ese momento. Y si entiendes esto, tienes el poder de cambiar y ajustar, basándote en lo que haces a continuación. Pero eso empieza por aceptar objetivamente cuál es el estado de las cosas. Así que no son las cosas las que nos alteran. Es nuestro juicio sobre las cosas. Parece sencillo, pero puede cambiarte la vida. Amor fati es una expresión latina que se traduce como amor al destino. A principios del siglo XX, la fábrica de Thomas Edison se incendia. Y él ve cómo el trabajo de su vida arde en llamas. Y le dice a su hijo, ve a buscar a tu madre y a todos tus amigos, que nunca volverán a ver un fuego como éste. Básicamente, ese fuego lo vigorizó. Marco Aurelio diría, todo lo que arrojas frente a un fuego es combustible para ese fuego. Así que cuando nos enfrentamos a estas cosas que no controlamos, cosas que están fuera de nuestro control, realmente nuestra única respuesta es abrazarlas y sacarles el máximo provecho. Eso es lo que significa esta idea. Así que no es un estoy bien con esto, ni un supongo que está bien. En realidad, es un amor, un abrazo por lo que sea que estés enfrentando. Una de las cosas más importantes de la mañana es sentarme con un diario. El punto es, cuando te despiertas, tienes todos estos pensamientos rebotando en tu cabeza. Tienes el día anterior, tienes lo que piensas sobre el día que viene. Y cuando te sientas, lo pones por escrito. Te lo quitas de encima y lo sacas al universo. Cuando me siento, trato de hacerlo en torno a la metodología estoica, que consiste en prepararte para el día. ¿Cuál es tu intención? ¿En qué piensas? ¿Qué quieres hacer? Y luego, por la noche, cuando las cosas se han calmado, vuelves a ello y te preguntas cómo lo has hecho. Esto es lo que hizo Seneca. Hablaba de cómo esperaba a que su mujer se durmiera para sentarse a escribir. Él se preguntaba, ¿hice lo que dije que iba a hacer? ¿Me mantuve en el nivel que dije que me mantendría? ¿Qué podría hacer mejor mañana? Y eso es lo que pienso en mi diario. Hay una frase de Anna Frank que dice que el papel es más paciente que las personas. Creo que esa es otra de las grandes ventajas de escribir en un diario. Coges las cosas que te frustran, que te enfadan, que te molestan, las escribes y trabajas en ellas, en lugar de desahogarte con la gente de tu vida. Una de las frases más mordaces de Seneca dice, ¿tienes miedo de morir, pero en qué se diferencia tu forma de vivir de estar muerto? Y creo que su punto es que vamos por ahí y tenemos esta ansiedad por la muerte. No queremos morir. Queremos seguir vivos. Pero si realmente miramos nuestra vida, quiero decir, ¿tienes miedo de morir porque te vas a perder todos esos programas de Netflix? ¿Tal vez tengas miedo de morir porque no vas a poder pasar todo ese tiempo en el tráfico? Marco Aurelio dijo algo muy similar. Dijo, ¿tienes miedo de morir porque ya no podrás hacer esto? Y es la misma idea. Como perdemos tanto tiempo, gran parte de la vida es absurda y coja y ridícula. Y realmente estamos como quemando los días. Somos casi como prisioneros. Estamos mirando los segundos en la pared hasta que somos liberados por la muerte. Así que la idea no es deprimente. No está diciendo que la vida no tiene sentido y que debería suicidarte. Está diciendo lo contrario. Está diciendo que la vida es supervaliosa y que eres un idiota si desperdicias un solo segundo de ella. Es como, mira, morirás. Es un hecho de la existencia y puedes dejar la vida en cualquier momento. Así que asegurémonos de aprovechar al máximo este momento. Mi cita favorita de Marco Aurelio dice, juicio objetivo ahora en este preciso momento. Acción desinteresada ahora en este preciso momento. Aceptación voluntaria ahora en este preciso momento de todos los acontecimientos externos. Quiero decir, eso es básicamente estoicismo en pocas palabras. Si no tienes que leer meditaciones, no tienes que leer a Séneca, no tienes que leer a Epícteto, no tienes que obtener un título de Harvard en filosofía antigua para obtener más del estoicismo que eso. Es como, mira, ve el mundo como es, por lo que es. No pongas juicios sobre las cosas. Sé una buena persona. Tienes que tomar acciones como ser un buen compañero de equipo, ser un buen ciudadano, ser generoso, ser comprensivo y luego aceptación voluntaria. Sé que a la gente le suena resignación, pero de lo que se trata realmente es de que, en vez de quejarte de cómo son las cosas, en vez de sentirte perseguido, en vez de sentir que todo es injusto, o en vez de sentir que puedes volver atrás y cambiar el pasado, que no puedes, acéptalo y sigue adelante. Aceptación voluntaria ahora, en este preciso momento, de todos los acontecimientos externos. No significa que aceptes todo tal como es. Está diciendo como, acepta los hechos y luego conviértelos en algo. Está diciendo que aún puedes cambiar el mundo, pero no puedes cambiar lo que ha sucedido en el pasado. No puedes cambiar a otras personas. Solo puedes centrarte en lo que vas a hacer con los hechos que tienes delante. Esa cita es la esencia de lo que es el estoicismo. ¿Qué haces cuando conoces a un imbécil? Hay una cita de Marco Aurelio. No habla de los imbéciles, pero dice, cuando conoces a una persona desvergonzada, te encuentras con la desvergüenza de alguien. No te enfadas por ello. No dejas que te moleste. Te dices a ti mismo, mira, ¿es posible un mundo sin gente desvergonzada? No, claro. Hay un cierto porcentaje de la población que es desvergonzada. Vale, has conocido a una de esas personas, sabes que tienen que existir, y ahora has conocido a uno. ¿Por qué debería sorprenderte? ¿Y por qué debería molestarte? Funciona de forma similar con los imbéciles. Mira, sabemos que una de cada 25 personas es un sociópata. ¿Qué porcentaje de gente tiene un mal día o es un imbécil o tiene malos padres o simplemente es grosera u horrible? Un cierto porcentaje de la población. Así que, cuando ves a esa gente, dices, mira, son ellos. He conocido a uno ahora. Eso aumenta las posibilidades de que la próxima persona que conozca no sea una de esas personas. Otra cosa que dice Marco Aurelio sobre cuando conocemos a imbéciles es que la mejor venganza es no actuar como ellos. Y creo que es importante recordarlo. No debes dejar que un imbécil te convierta en imbécil. Solo porque alguien sea grosero contigo, no dejes que eso te degrade o te haga peor en cómo respondes. Entonces, ¿significa eso que acabas encogiéndote de hombros ante muchos comportamientos groseros? ¿Significa que recibes algunos golpes de gente que no te mereces? Claro, pero sigues adelante. Tienes tus propias cosas con las que lidiar. No creo que quieras dejar que, solo porque otra persona sea egoísta, horrible, mezquina o grosera, dejes que te desconcentre. Tienes que centrarte en ti mismo. Y la otra cosa que Marco Aurelio dice sobre los idiotas es que él no dice que dejes que la gente se aproveche de ti una y otra vez o que caigas en los mismos errores una y otra vez. Habla de que si estás en un ring de boxeo y uno de los boxeadores está haciendo trampas, golpeando por debajo del cinturón, mordiendo, arañando o golpeando, eso va a cambiar tu estrategia de lucha contra esa persona. Pero aprendes de ello, descubres cómo adaptarte y mejoras gracias a ese intercambio. Así que así es como los estoicos responden a un imbécil. Tienes que salir y tener esas experiencias en la naturaleza que simplemente te hagan humilde. Te paras en una playa y escuchas las olas rompiendo contra ti. Y no hay nadie alrededor. Tienes que salir por la noche al patio de tu casa y mirar las estrellas. Tienes que caminar por las calles de la ciudad cuando estén vacías. Escalar una montaña. Mirar una cascada. Tienes que salir y experimentar esta especie de grandeza e inmensidad del universo. Porque lo que hace es hacer que todas las cosas que te estresan en tu vida se sientan insignificantes y sin sentido. Llevo esto conmigo. Es una locura pensar que no fue hasta principios de 1970 que supimos con certeza que así era el mundo. Y cuando lo ves, te sientes inmediatamente humilde. Los países y las fronteras desaparecen. La riqueza desaparece. Los seres humanos desaparecen por completo. Esa comparación nos hace diminutos. Y ese es uno de los ejercicios meditativos del estoicismo. Eso es en lo que estamos trabajando y pensando. Suprimimos el ego. Recordamos nuestra propia mortalidad y nuestra propia fragilidad. Se nos recuerda de nuevo lo que es realmente importante. Aquello que nos importa realmente, cuando se nos quitan las otras cosas. Marco Aurelio es el hombre más poderoso del planeta cuando estaba vivo. Y describe una y otra vez, como 30 veces en su diario, sobre trabajar por el bien común. Es un dictador. Podría hacer lo que quisiera. Y todo lo que está pensando es en trabajar para otras personas, por el bien de la humanidad. Y creo que es un recordatorio muy importante para nosotros. Ser egoísta, ser absorto, ser egocéntrico, es una manera miserable de vivir. Es un impulso natural, particularmente cuando somos jóvenes. Y nos permite continuar y tener estas experiencias llamadas sentimientos oceánicos. Cuando estás abrumado por la inmensidad de lo que te rodea, o la pequeñez de lo que te rodea. El silencio de lo que te rodea. Eso trivializa las cosas que nos apasionan o nos obsesionan, o que intentamos demostrar que están mal, o que intentamos dominar. Y entonces podemos volver a esas cosas, más frescos, más sobrios, y más lúcidos, y más auténticos y generosos y presentes. Y si quieres ser menos egocéntrico, tienes que salir y vivir experiencias que lo hagan imposible.